hola amigos bienvenidos a pequeños tesoros de mys teacher mi nombre es inma y este es un canal dedicado al punto de cruz quiero dar las gracias a los que estáis ahí cada semana apoyando e invitar a los que todavía no os habéis suscrito a que lo hagáis y le deis a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo bien hoy nos está acompañando el póngrenate menor como veis este bueno lo he sacado hoy porque bueno va a cumplir un añito dentro de poco y como el tema de hoy lo vamos a dedicar a proyectos antiguos pues nos acompaña nuestro póngrenate que tiene ya su va a cumplir su primer añito de vida y entonces pues nos va a acompañar en una serie de vídeos bien comentaros pues yo voy a grabar una serie de vídeos que no sé exactamente cuando cuando los voy a publicar van a ser en distintas partes y es porque yo tenía o sea tenía una tarea pendiente y es organizar todos mis proyectos que tengo empezados algunos otros que tengo preparados pero no he empezado pero tenía ya yo he perdido la cuenta no sé ni los que tengo ni hay algunos que ni me acuerdo entonces digo bueno pues no vamos a poner un poquito de orden y a la vez que pongo ese orden pues también lo comparto con vosotras y así pues 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 veis o vemos cómo está la cosa porque sí que es verdad que me gustaría ir terminando algunos porque o les queda poco o son proyectos que no te acuerdas y si es jolín pues tengo muchísimas ganas de bordar en este proyecto y como he llegado ya a ese nivel de que me he despistado tanto que ya ni me acuerdo pues voy a intentar poner al día digamos esos proyectos que tengo en marcha y si veo alguno que decido no bordar pues ya lo dejo de lado o en fin tomar un poco ese tipo de decisiones o decir pues este me interesa acabarlo ya o lo quiero acabar ya porque me apetece muchísimo en fin pues entonces será un vídeo pues que iremos que lo dividiré en partes porque se nos hará muy muy pesado y entonces pues así podremos disfrutarlos de vez en cuando por eso que digo que son una serie de vídeos que irán saliendo y no tienen por qué salir tampoco de forma continuada pero sí que tampoco sé si lo voy a grabar todos de golpe pero bueno o intentaré grabar lo máximo que pueda y así pues así me pongo yo al día también lo más rápido posible bien pues vamos a empezar comentaros que he comprado unas tarjetas que vienen con con esta con este hilo viene con con la cuerda está de yute y por ejemplo podemos coger esta para ir apuntando pues lo que yo me acuerdo y entonces cuando yo vea la bolsa pues sé lo que tiene dentro entonces por ejemplo empezamos vamos a ver esta primera bolsa vamos a sacar todo lo que tiene la idea es ir sacando todo lo que tiene bien esta bolsa por lo pronto lo que tiene es un gráfico una una fotocopia y vemos que es es un sampler precioso de in circles y es el el circo de los círculos es el primero que nos encontramos está en la fotocopia por lo menos aquí tenemos la el tenemos el gráfico y ahora vamos a ver la tela la tela yo no lo tengo vamos a sacar nuestra tarjetita es el primero que vamos a hacer y va a ser un y está siendo todo nuevo no sé cuál va a ser la mecánica que seguiremos sacamos la tarjetita y está este este diseño este de in circles en la casa y se llama cirque el juego de palabras entonces la tela yo veo que es una una lugana pero no es una lugana de 25 count porque tiene el count más pequeño parece de 27 como veis hay poca poca cosa hecha se ve que empecé esto yo lo quería hacer monocolor con el 498 y tengo un cono bueno pues este este diseño va con este cono que lo compré en amazon que es el 498 es un rojo como podéis ver muy bonito y entonces pues lo quería hacer entero con este con este cono pues se ve que lo cogí con muchas ganas lo preparé todo preparé la tela preparé el hilo preparé el esquema pero al final se quedó en agua de borrajas como veis aquí estas marquitas que veis aquí son las que yo hago contando de 10 en 10 puntos para para contar porque este tipo de telas yo no las marco yo no marco ni la lugana ni el hilo y en la ida en un principio la haría igual lo que pasa que la ida yo no la suelo usar hemos aquí lugana 27 count hilo de mc 498 y estos son los datos de de este de este diseño entonces lo que lo que vamos a hacer ahora es pues la etiqueta a ponerla en la bolsa para tener perfectamente identificado nuestro 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 proyecto porque ya digo que después cuando ya termine de organizarlo todo pues quiero hacer como un listado y volcar estos datos en un excel o en un cuaderno en algún sitio para para llevar como un control de de los proyectos que tengo en marcha que ahora mismo ya digo que tengo un cacao total por ejemplo lo que no puedo poner en este caso es la fecha en la que yo empecé a organizar todo esto porque no me acuerdo ni he tomado nota ni ni nada o sea quiero tener un poquito más de organización dentro de lo de la medida en la medida de lo posible no bueno pues la idea es colgarlo de aquí de lo que es la la cremallera no entonces tengo aquí mi cuerda y ya está tengo mi proyecto perfectamente etiquetado y así vamos a ir haciendo con todos el siguiente que vamos a ver este es un proyecto pues muy atípico muy muy poco o sea no no es lo que hago yo normalmente pero era un detalle para mis hijos lo empecé es que si me acuerdo y fue en una época cuando empecé yo con todo el tema este de de internet de entonces yo hice un diseño que fue digamos sería mi primer diseño no digo original porque lo que hice fue sacar las figuritas y os dejo por aquí os dejo por aquí la foto de una composición de de fortnite no que a mi segundo hijo le gustaba mucho y y tal no entonces pues yo tuve quise tener entonces mi mis otros hijos bueno mi mi hijo pequeño me dijo que le gustaban unos dibujitos que se llaman x hunter x hunter y estos son pues creo que este es gong este es gong y este es kilua gong y kilua que son los muñequitos protagonistas entonces empecé a abordarlo al estar preparando el vídeo pues he visto que pues que no encontraba otra vez el patrón porque lo tenía en el ni siquiera lo había impreso con lo cual yo lo estaba haciendo de una foto pero después ya encontré quien era la diseñadora y entonces pues me lo tendí lo tenía en patrón y me suscribí a patrón para 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 descargarme el patrón y después pues he encontrado algunos de otros así como de de anime no estos son muñequitos de de anime este sí que me gustaría retomarlo y terminarlo así que este no no lo voy a dejar lejos porque yo creo que hombre que una aborda muchas muchas cosas y no entonces la composición de de este dibujo sería esto aquí arriba y aquí en las letras de lo que es x x x x x y entonces es lo que yo quería reflejar aquí aquí abajo y que fuera una composición ya digo esta parte son los dos dibujitos y adquiero que son las letras y este está hecho en una aida 14 o parecida amarillita que es muy mona entonces pues Este sí que lo quiero yo Hacer relativamente Pronto por lo que he comentado Que hombre Que tener un detalle con ellos de vez en cuando Pues también Entonces esto es Gon y Kilua Hunter X Hunter Es una Aida 14 Opalescente Amarilla Y los hilos Como yo Aquí no está puesto Pero yo por como están Embobinados en la bobina de plástico Y tal sé que son CXC CXC Y este lo empecé Empezado En el 2019 Eso también me acuerdo O sea yo De datos que me acuerde Pues lo reflejaré En la ficha Del Del diseño Vamos a etiquetar Al Segundo Le hacemos un Un lacito rapidito Y Y ya lo tenemos Como esto tampoco tiene mucho movimiento No tiene por qué deshacerse Ni Ni nada Y ya tenemos Nuestro Segundo Proyecto Con su Con su etiqueta Perfectamente Identificado El siguiente Que vamos a ver Es Por lo que veo Un Diseño Navideño Vamos a sacarlo todo Este parece que está Todo aquí Completo A ver Esto me recuerda Esto fue un sal Que propusieron Que propusieron Lady Pistacho De Se llama Rocío Y Manu Soto Y es un diseño Que lo estoy buscando Por aquí Que es de Prairie Scholar Es un diseño Lo que no sé si estará Os pongo por aquí la foto Por ahí os dejo la foto Os dejo por ahí la foto Para que la veáis Como es el diseño completo Y vamos a ver Que es lo que yo llevo Hechos Porque yo Es un sal Que no Que no termine No Y ahora vais a ver Que no tengo yo Muy Muy avanzado Que bueno Está En Es como En distintas escaleras Pero yo no El diseño original Está bordado En tela negra Y en este caso Pues yo He escogido Esto es una Lugana Creo que normal Me parece que es una Lugana 25 Normal y corriente En un tono así Como Mocha Y entonces Estos son los hilos Que yo Elegí No son hilos Muy Muy vivos No sé si hoy en día Elegiría la misma paleta De color Porque no Me convence Demasiado Si que resalta El blanco Pero el rojo Me parece un poco Apagado No sé si convendría Que tanto el verde Como el rojo Fuera más vivo El marrón también No sé Hoy creo que Elegiría otro Otros colores Porque estos No sé si son Los originales Que pide El patrón Vamos a mirarlo Porque Era otra época Y El red Efectivamente Son los colores Que propone El original Pero claro Con la diferencia De que el original Está bordado en negro Y yo lo estoy Bordando en marrón Así que no El resultado No es el mismo Entonces Pues este entraría Este entraría Dentro de los De lo que yo diría Los dudosos Porque Aunque no Yo creo que este Se hace muy rápido Pero Creo que lo mismo Podría intentar Es un diseño Muy bonito Pero podría Intentar Empezarlo Otra vez de nuevo Y hacerlo Pero con una paleta De color diferente Incluso a lo mejor Hoy en día Cogería una tela diferente No lo sé Entonces pues Este está Dudoso Este sí que tengo Claro que está Dudoso Dudoso Entonces vamos a tomar Nota de los datos Hemos dicho Este Vamos a ver Cómo se llama Se llama Happy Christmas Y es de De Praery Score Bueno la tela Hemos dicho Que es una Lugana 25 count Mocha Y los hilos Son CXT Y este Pues sería empezado Yo creo que En el 2019 Creo Porque creo Que es de esa época Bueno y así Como el que no quiere la cosa Tenemos Ya Tres Etiquetados Bueno el siguiente Que vamos a ver Lo he planchado Es muy grande Es muy muy grande Bueno este que veis aquí Es un Globo Aquí está El final Del Del globo Y entonces Está hecho todo En un monocolor Este está hecho todo En un monocolor Aquí tenemos El esquema Que era de una revista Lo que no sé Este por ejemplo No me acuerdo ya Ni de que revista era Como veis Es de una revista Lo vamos a llamar Globo Porque no me acuerdo Ni de quien es el diseñador Y sinceramente No me queda Ni tiempo Ni ganas De ponerme a investigar De donde es Y este tiene Este tiene dos Peculiaridades Muy interesantes Y es que el lino En el que está abordado Es el lino Dublín Que es de un 25 count Es un lino Un poco trabajoso De bordar Porque Es muy grande La separación En la trama Y demás Y después Pues la otra peculiaridad Que tiene Es que está abordada Con esta seda La saco de la bolsa Para que la veáis Porque es francamente bonita Es una de las madejas De misu seda Y este también Me gustaría terminarlo Porque yo creo que mucho Mucho No me queda Y es un diseño Muy bonito El lino Es un gris De Suégar Y ya digo Que es un lino Dublín Este lo vamos a llamar Globo Porque ya digo No me voy a No me voy a poner A buscar Que revista era Ni nada Tengo el gráfico Que es lo importante Tengo aquí La fotocopia Del gráfico De la revista Y no En casos así Es que No sabría decir Si era de Jazz Cross Stitch De la Cross Stitcher De Mense Mervelle Sinceramente No No me acuerdo Creo que es de Mense Mervelle Pero no No estoy segura Así que lo llamamos Globo Y el hilo Es de Misu Seda Pues El color He estado buscando Porque no Como no me acordaba Es el Darling El color es Darling Y es un color Precioso Entre tonos azules Turquesa Es un poquito De verde Es precioso Y que decir De lo que es Bordar con seda Ya ni os cuento Es un gustazo Entonces Bueno Esta Como Esto está En un Me acuerdo Que lo compré En Aliexpress Y El El cartoncito Y Es unos Que venían Muy grandotes Y entonces Digo Bueno Pues para estas madejas Que vienen Un montón De metros Que son Unas madejas Bastante gorditas Pues Lo Lo puse En este En este cartón Y después Bueno Pues lo guardé Por Por la seda Mantenerla Que no se estropee Pues lo meto En estas bolsitas Y así Pues se mantiene Pues no coge polvo Ni pierde el color Ni nada Porque esto lleva guardado Mucho tiempo Y está perfecta ¿No? Bueno La seda no Ya veis Que en el dibujo No está especialmente guardado Y también está preciosa ¿No? Entonces ya digo Que este Si que me gustaría Terminarlo Entonces Tenemos Que es un globo De mis seda Y ahora el lino Lino Dublín Y el lino Dublín Es de 25K En un gris Voy a poner un gris perla Y este Pues no pongo Cuando lo empecé Porque no me acuerdo Ya digo Que he tenido Un poco así De Estos son esos proyectos Que bueno Que empiezas Pero En este Bueno Pues estuve tiempo Bordando ¿No? Este estuve yo Tiempo Pero bueno También os cuento Una cosa Este Iba con palillería Con Iba a decir Beds Avalorios De esos Que son como Pallettes Y entonces Pues Yo En ese momento Cuando empecé A abordar esto Pues no Me sentía yo capaz De empezar A abordar Con palettes Y entonces Lo que hice Fue Donde iba Un Avalorio Pues yo ponía Como un palito Del propio hilo Y es todo Monocolor Y así se quedará Si lo terminó Pues lo terminó Exactamente Como lo he estado Bordando Porque Ahora no merecería La pena Así que es verdad Que por aquí Había como una En el propio diseño Hay como una cadenita De Avalorios Eso a lo mejor Pues si Pues si lo hago Si son avalorios Que Empiecen de De nuevo Que Vayan por todo El dibujo Pero no Esto que estás aquí Ya en las hojitas Pues ya se dejan así Para que todo Sea igual Pero si viene Algún tipo de Avalorio Más por aquí Pues si Lo mismo Si lo bordo ya Porque si que Ahora he avanzado Digamos En el bordado Y ya sé Más o menos Bueno Más o menos Ya sé Cómo afrontar Lo que es El bordado De Avalorios Y ya digo Que este sería Otro De los que Me gustaría Terminar Que yo creo Que mucho Mucho No le queda Para terminarlo Y es un bordado Muy bonito Muy bonito Hoy en día A lo mejor Pues no lo bordaría En una tela Con un count Tan Tan grande O sea tan grande Al revés O sea en un count Tan pequeño O sea en un 25 En vez de En un 32 Porque te queda Un globo Muy gigante Muy gigantón Y no Y no queda igual No Y bueno Estas fundas Que veis aquí Bueno Vamos a ir viendo Una serie La mayoría De las fundas Que tengo Son Transparentes Pero hubo una época En que me dio Por comprar fundas Pues de colorines Y de otras formas Bueno Pues son rachas Yo hacer No hago ninguna funda Porque yo no hago Costura creativa No tengo ni idea Lo único que he hecho Ha sido un cojín Me compré Me compré una mini máquina En pandemia En nuestro confinamiento Del 2020 Y Y ya está No he vuelto Entonces yo las fundas O las compro Pero no No las hago Ya me gustaría a mí Pues sí Pero sí que Hombre Para hacer costura creativa Pues lo suyo Es ir a algún sitio A algunas clases O algo Y Y aprender ¿No? Pero bueno Yo ahora mismo No estoy en situación De De ir a aprender Nada ¿No? Que no puedo aprender Por mí misma En En casa Porque Ni tengo tiempo O sea Ganas sí Pero tiempo No No tengo Y bueno Pues ya tenemos Otro Etiquetado ¿No? Bueno Pues este Que veis aquí Es el Winter Quaker De Rosewood Manor Y Y yo lo creía Perdido ¿No? Lo tenía Como se diría Traspapelado ¿No? Entonces yo Para este Hubo una época En la que estuvo Muy de moda Hacer estos Estos diseños Y entonces Yo compré Tengo huesitos Tengo el esquema Y yo compré Al final Los ovillitos He tenido que Los tuve que ir poniendo En En Huesitos Sinceramente No sé Si me va a dar Porque Yo no sé Si estos diseños Están pensados O sea Por la cantidad Porque estos Venden en el pack Del pack De Valdani Te lo venden así Te vienen con 12 Con 12 madejitas Y entonces Viene el pack De las 12 madejitas Y con Con el gráfico ¿No? Yo lo compré todo A este Le dediqué Una tela Muy especial Que es una Esto es una Lugana 25 Pero O parescente No sé Si se apreciará Ahí Así a cámara Lo que es El brillo De De la tela Y Es una tela Muy bonita El blanco Es verdad Que esta parte blanca No resalta mucho Lo que sería Este color Pero Una vez que ya está Todo bordado Y que va Con estas Pequeñas gotas De blanco Yo creo que puede Quedar bastante Bastante bonito De los cuatro Que hay Porque Rose Goodman Tiene cuatro Quakers Uno Por cada estación En mi Para mí personalmente Mi gusto Personal El Que más me gusta Es el winter No sé por qué Por los colores Por Por las formas De los dibujos Entonces yo compré Dos Lo que es El winter Quaker Y el Y el Autumn Y el de otoño Compré el de invierno Y el Y el de otoño Compré los dos Y Compré Pues El La Los valdani Para uno Y para otro Porque esto está Los que proponen Son los Los valdani Ya digo que vienen En cajitas así Lo que pasa que yo he tenido Que Enmobinar Algunos Porque ya empezaba La madejita A deshacerse Entonces me resultaba Más Más fácil Así Son unos diseños Muy bonitos Muy Los quakers Son muy entretenidos Yo creo que Es un Son proyectos Pues para realizar A días sueltos Creo yo Creo En mi caso Porque Que te entretiene No están No están etiquetadas No están todas En el mismo sitio Tengo un poco Un poco Complicado Complejo De llevar El 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 stock ¿No? De De proyectos Que tienes en marcha Entonces Este Ya Si que es uno De los que a mi Me gustaría Retomar E ir haciendo Que es El Lo vamos a anotar Aquí El Winter Quaker Tampoco me acuerdo De De Cuando Lo empecé No 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 me acuerdo La tela Hemos dicho Que es una Lugana 25 Y hay cosas Que si me acuerdo De De memoria Pero Opales Cente Y Los hilos Los Valdani Y ya tenemos Nuestra Siguiente Etiqueta Y Lo vamos A guardar Todos Como Como os he comentado Este Si que me gustaría Dejarlo Más Más A mano O hacer Una Una Cajita Con los que Me gustaría Bordar De vez en cuando Y no dejarlos Tan Olvidados Y Y Otra Bueno pues Con los que Ya Como No es que Como Uff Pero Este Desde luego No No lo veo Yo Como Uff Este Yo quiero Es que Me gusta Muchísimo Es un Diseño Que me gusta Que me gusta Bastante Hacemos Enlacito Y ya Vamos a Tener Otro Etiquetado Este Tiene Enlacito Más Grande ¿No? ¿No? Bueno y tenemos Nuestro Nuestro Winterquaker Ya Etiquetado El siguiente Que vamos a ver Es este Que es Este no lo vais a ver En ningún sitio Si tal cual Porque esto Si que es Una adaptación Y ahora os digo Es de Elisabeth Almon Si Habéis Seguido Este año Pasado Que hicieron El sublime Stitches En En el Grupo De Bordando Bordados Con el Alma Yo ya Conocía Elisabeth Almon Y entonces Previamente Yo Cuando la Conocí Pues Tiene un Proyecto Que es Gigantesco En su Página Tiene una Página Tú Pone Tú Buscas Que Su página Se llama Black Work Journey Aquí abajo Os dejo El El Nombre Black Work Journey Y entonces Tiene En el Apartado De Freebies Que son Los Diseños Que he Compartido De Forma Gratuita Está El sublime Stitches Que se ha Hecho En el Grupo De Bordados Con el Alma Y Hay Otro Grandísimo Proyecto Que es Brutal Que es Save De Stitches Salva A Los Puntos Y entonces Ese es Inmenso Es un Cuadro Espectacular Pero La pega Que yo le veo A ese tipo De cuadros Que hace Esta mujer Que ya digo Son espectaculares Eso no 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 Lo Discuto Pero Tienen Tantísimos Detalles Que al Final Te pierdes Te pierdes Y entonces Yo decidí Extraer De ese Safe De Stitches Que está Formado Por un Montón De Bloques Extraer Digamos Lo que Lo que son Motivos Lleva una Serie A bandas Dentro De todo Ese Bloque Gigantesco Pues yo decidí Extraer Una serie De bandas Que van Salteadas A lo largo Y son Estas bandas Que veis aquí Y alternando Las que son De este tipo Con este Circulito Aquí así Y las que son Estas Que se insertan E ir jugando Con eso Y entonces Usé Unos hilos ¿Cuál es el material Que yo usé? Bueno Os lo voy A soltar Aquí Entonces El primer El principal Color A mi Es una Combinación Que me gusta Muchísimo Es El azul Con Con el Rosa Esa combinación A mi Me gusta Mucho Como queda Entonces Elegí Para lo que Es el Borde Más Oscuro Todo Lo que Es el Borde Es el 939 Que es Un azul Muy Muy Oscuro Y para Para lo que Es el Punto Lineal Que va Dentro Principalmente Elegí El 823 Y después Lleva Toda una Serie De colores O sea Después Si que Hay toques De color Esto Ya digo Es que Como Es de hace Tiempo Aquí Aquí Por ejemplo Está El 528 Que es El dorado De DMC Hoy en Día Pues No Bordaría Con Este O sea Yo Si retomo Esto Primero Tengo que Hacer Un pedido A pedir Unas Petite Treasures De La Rainbow Gallery Porque Me Niego A Bordar Con Con Los Metalizados De DMC Porque Esto Es un Horror Se Despelucha Todo Y La Experiencia En Con Los Petite Treasures De Rainbow Gallery No Hay Color Entonces Antes De Pasar Un Mal Rato Pues Preferiría O sea Si yo Decido Retomar Este Porque Digo Que Este Es Complejo En El Sentido De Que No Está Como Tal En Ningún Sitio Es Una Cosa Que Yo He Elaborado Por Mi Cuenta Y Extraído De Save The Stitches De Elizabeth Almond Pero Ya Digo Que Tendría Que Para Retomar Este Pues Tendría Que Hacer Una Reorganización Primero De Encontrar Los Folios Porque Lo Que Es El Save De Stitches Es Brutal La Cantidad De 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 Papel No Se Era Un Montonazo De Folios No Se Ahora Mismo Siquiera Donde Los Tengo Guardados Y Después Pues Volver A A Reorganizar Todo Esto A Ver Como Como Lo Iba A Llevar A La Práctica Esto Puede Quedar Un Cuadro La Verdad Bastante Bonito Pero Ya Digo El Problema De Los Cuadros De Elisabeth Almond De Estos Que Son Tan Grandes Yo Creo Que Ella Bueno Pues Los Hace Pues Como Una Maestra Digamos No Te Yo Yo Por Ejemplo Veo El Sublime Stitches Hay Muchas Compañeras Que Lo Han Terminado Es Una Cosa Tremenda Yo Lo Empecé Y En Otro De Los Víos Lo Lo Veremos Pero Vi Que Era Un Diseño Que Me Iba A Llevar Muchísimo Tiempo Pero Muchísimo Al Mes Porque Era Una Entrega Mensual Lo Hicieron Muy Bien Lo Hicieron En 12 Meses Y Yo Lo He Visto Terminado Y Es Brutal Es Una Cosa Es 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 Que La Persona Que Lo Ha Bordado Tiene Una Maestría Y El Dominio Del Bordado Tremendos Pero Visualmente Estéticamente Son Bonitos Pero A mi En Cierto Modo El Ojo Se Me A Difuminar Mucho Y No Llegas A Centrar La Atención En Ningún Motivo Concreto No No Se Ese Es Mi Punto De Vista Entonces Yo Este Que Digo Del Safe De Stitches Que Es Más O Menos En La Misma Línea Que El Que Hemos Comentado Que Se Ha Hecho En El Grupo De Brordados Con El Alma Que Yo creo que Ha sido Es Muy Positivo De De hecho A mi Me Me Hubiera Gustado Hacer No Ya Porque Estéticamente Me Parezca Que Es La Releche Porque Al Final Yo Creo Que Hay Mucho Motivo Metido Ahí Pero Si Que Me Hubiera Gustado Porque Hubiera Aprendido Mucho Hubiera Aprendido Mucho Eso Si Que Es Innegable Y Yo Lo Intente Y Lo Empecé Pero Como Después He Derivado Por Otros Caminos La Verdad Que El Tiempo Da Intente Extraer De ese Que Se Llamas Safe De Stitches Salva Los Puntos Hacerlo Pero Que Visualmente También Fuera Atractivo Que No Que Fuera Una Maraña De Puntos Rayas Y Que Al Final Se Queda Todo Como Emborronado Y No Llegas Ni A Fijar El Ojo En Nada Concreto Pero Bueno Ya Digo Que Que Si Lo Retomara Pues Requeriría Un Trabajo De No Empezarlo Exactamente De Nuevo Al 100% Pero Si Reestructurar Y Recordar Cuál Es La Idea Que Yo Tenía Porque Además Hay Que Ver Lo Que Dibujo Va Dentro De Cada Cosa Así Que Este Es Un Trabajo Interesante Pero Que Yo Creo Que De Momento No Voy A Retomar Bueno Y Así Tenemos Ya Otro Proyecto Más Etiquetado El Que Vamos A Ver Ahora Es Un Diseño Que A mi Me Gusta Mucho Y Este Es El Principal Candidato Lo Digo Desde Ya Para Ser Terminado Y Es El Templo Del Rey Salomón Es Uno De Mis De Mis Preferidos Me Parece Un Diseño Precioso Muy Original Y Este Diseño Bueno Este Sampler Tenemos Aquí El Esquema Que Lo Saqué Es De Una Revista Que Ya Está Descatalogada Yo Compré Un CD Donde Venían Toda La Colección De Revistas Que Es Sampler La Revista Sampler Antique Needle World Quarterly Bien Pues Esta Revista Está Dedicada Solamente A Samplers Antiguos Y Hay Que Decir Que Este Diseño No Lo Abro Porque Es Gigantesco Este Lo Que Es Ahí Arriba Iría Arriba O sea Yo Lo Que Estoy Haciendo Lo Que Estoy Haciendo Es Lo Que Es El Templo Y Esta Parte De Aquí Iría Southview Of Solomon's Temple Iría Escrito Arriba Es Un Ya Digo Un Sampler Gigantesco Yo Lo Estoy Haciendo En Lugana 25 Con Lo Cuál Solamente Vamos A Tener La Imagen De Lo Que Es El Templo Del Rey Salomón El Templo Solamente Lo Que Es El Templo Entonces Lo Que Es La La Tela Mira Aquí Por Ejemplo He Guardado Lo La La Tela Que Veis Que Es Un 25 Count Es De Suégar El Vintage Country Mocha Es Un Color Pues Muy Bonito Que Un Poco Oscurillo Pero Bueno Yo Creo Que Con Estos Colores Tan Brillantes Pues Se Quedan Bien Esta Esta Es Lo Que Tampoco Tampoco Es Es Grande Porque El Count Es Pequeño Porque Es Un 25 Pero Si Que A mi Este Es De Los Diseños Que Te 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 Enamoran Y a mi Este Me Encantó Y este Si Que Es Uno De Los Que Yo Vamos Que De 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 Dejado Ya Fuera Al Lado En La Parte Donde Tengo Los Que Estoy Trabajando Ahora De Forma Más Habitual Para Seguir Trabajando En El Y Yo Creo Que Este Mucho Si Te Pones No Tardas Mucho En Terminarlo Me Encantan Los Colores Me Encanta Lo Vibrante Que Es Y Yo Creo Que Es Que Es Un Diseño Pues Ya Digo Muy Grande Pero Que Está Lleno De Detalles Por Ejemplo Voy A Mostrar No No La Parte Que Yo Estoy Bordando Sino Lo Que Es El Resto Del Cuadro Pues Te En Si De Lo Que Es Este Sampler Tan Gigantesco Que De De Por Eso Los Samplers Son Así No Porque Al Final Pues Están Lleno De Motivos Que Después Puedes Bordar Por Separado Y En Mi Caso Yo He Optado Por Bordar Una Parte Pero Que Las Otras Partes Que Tiene El Sampler Podrían Ser Bordadas En Cualquier Otro Momento Ya Digo Que Y La Combinación De Color Este A ver Yo le digo El del Templo Del Rey Salomón Pero No No Se Llama Así A ver Ya Sabéis Que Los Samplers Se Le 1846 O Sea Es Un Es Una Réplica Del Sampler Original De Margaret Jane Le Ad Bitter De 1846 Y Tengo Que Decir Que Yo He Visto Esta Imagen En Cierto Modo Hay Bastantes Samplers Con Este Mismo Diseño O Muy Parecido De Otras Bordadoras Del siglo XIX Entonces En cierto Modo Pues Puede Ser Que Hubiera Pues Fuera Algún Tipo De Pues Ya Sabéis Pues Los Patrones Se Los Pasarían O No Sé Cómo Lo Harían O En El Colegio O Donde Estuvieran Y Ya Digo Este Pasa A La Pila De Me Lo Llevo Conmigo Y Lo Pongo Allí Para Para Meterle Mano Dentro De Poco Escribimos Si Los Si Los Son CXT A Ver Yo En Esta Época Yo Si Bordo Los CXT A Me Han Dado Muy Buen Resultado Si Tu Bordas En Un 25 Count O En Una Lugana Un Lino 25 Count Funcionan Bien En Una Aida 14 Count También Funcionan Bien Ahora Cuando Ya Empecé A Bordar En Count Más Grandes 32 O sea Que Pequeña Recordad Un Count Más Grande Un 32 Por Ejemplo En Lino O Lugana Pues La Cruz Te Va A Quedar Más Pequeña Que Si El Count Es 25 Entonces El CXC Aquí Pues No Funciona También Eso Tenedlo Claro En Este Caso No Funciona También Y Se Me Mucha Bien Y Entonces Recordad El Count Porque En El Caso Porque No Va A Quedar La Puntada Va A Quedar Lo Que Es La Cruz Va A Quedar Como Si Lo Hacéis En 32 Muy Apegotonada Y Entonces A veces Pues No Es Cuestión De Gustos De Cada Uno Y Lo Mismo Pues No Nos Gusta Como Como Queda Yo Os Lo Comento Para Para Tener En Cuenta Ahora Por Ejemplo Voy A Intentar Con El Tema De Bueno Por Reducir Costes Y Tal Bordar Con Amo A Ver Que Tal Me Va Porque Los Amos Si Que Son Hilos De Algodón Con Con Lo Que Es El Grosor Igual Que El De DMC No Tiene Un Grosor Más Gordo Como Es El Caso Pues Queda Queda Mejor Y No Queda La Cruz Apegotonada Como En El Caso De Los CXC Bien Pues Ya Tenemos Otro Etiquetado Y Por Último Hoy Que Yo Creo Que Ya Vamos Bien Vamos A ver Uno Con Un Estilo Completamente Diferente Que También Formó Parte De Un Sal Y Este Es Interesante Porque También La Diseñadora Pues No Es Muy Conocida Este Lo Propuso Ana En Las Creaciones De Ana Le Digo Que Es Un Estilo Diferente A Lo Que Hemos Visto Hasta Ahora Los Colores Y Demás Pues Mira Que Paleta De Color Más Bonita Como Veis Aquí También Son CXC Los Los Hilos El Problema De Los Antes De Seguir Como Veis El Problema De Los Huesitos Estos Que Esto Tan Ancho Es Que El Hilo No Se Queda En Su Sitio Cuando Lo Mueves Un Poco Pues Allá Cada Uno A su A su A aire Y Tienes Que Estar Continuamente Recolocando El Hilo Una Y Otra Vez Porque Si No Se De De Forma O Hora No Es Es Algo Muy Es Un Poco Chocante Pero Con Respecto A Los De Cartón Es Que A mi De Cartón Se Me Parten Entonces A mi Esto De Plástico No Se Me Ha Roto Ninguno Así Que Cada Vez Que Voy A Coger El Proyecto Pues Yo Me Entretengo Un Ratito En Recolocarlo Y Ya Tampoco Tampoco Pasa Nada No Tampoco Se Enredan Ni Tienen Ningún Inconveniente Más Vamos Que Pasar No Pasa Nada En Absoluto Y Lo Recoloco Y Ya Está Ya Está Más O Menos Recolocado Y Y Veis Que Son Unos Colores Muy Bonitos Esta Es También Una Lugana 25 Bueno Y Aquí Veis Que Más O Menos Lo He Conseguido Colocar Y Bueno Vamos A Hablar De Lo Que Me Me Aliaría Con Otra Cosa Y No Lo Terminé Pero Si Que Este Me Gustaría Terminarlo También Porque Ya Digo Es Un Diseño Súper Mono Es Una Diseñadora Creo Que Poco Conocida Que Se Lama Christian Dalbeck Como Os he Comentado Si Que Tienen La La Vega De Que Los Hilos Que Vienen Aquí Son De Unas Marcas Que Nosotros Como Que No Que No Conocemos No Son Esto Es La Combinación Que Hido Haciendo Yo Investigando A ver A qué Color Correspondía O a qué Color Quería Poner Porque Lo Que Es La Carta Aquí Veis Unas Cartas De Color Son Unos Hilos De Unas Marcas Que No Que No Conozco Yo Muy Muy Bien Son De Esto Está En Inglés Y Deutsches Von Logan O sea Son Hilos De Pues De Dinamarca O De Alemania Entonces Como No A ver El El Diseño No Es Muy Complicado No Tú Ves Aquí Pues Que Hay Un Verde Pues Un Verde Pues Clarito Pues Que Hay Un Gris El Blanco Entonces Pues Así Hice Yo Lo Que Es La La Conversión Un A A Mi Manera De La Verdad Es Que No Se Tampoco Como Se Lama El Esquema Pero Te Digo Lo Propuso Ana Me Parece Una Monada Y Si Que Me Gustaría Terminarlo Si Bien No A Lo Mejor Con Urgencia Así Que Me Gustaría Y Lo Que Hice Fue Pues Usar Una Tela Celeste Que Me Parecía Muy Bonita Es Una Lugana Normal Y Corriente No Tiene Nada Especial Y Ya Digo Que Tampoco Hay Que No Me Complique Vamos Como Quise Respetar Bastante Lo Que Es El Original Entonces Este Lo Llamaremos Por Casitas Blancas Porque Yo Ni Me Voy A Complicar Buscando Y El Nombre De La Autora Es Cristiane Lo Voy A Escribir Más O Menos Porque Creo Que Es Con H Dalbeck O Algo Así Más O Menos Porque No Ya Digo Que No Me Quiero No Me Complico Vamos La Vida Me La Complico Lo Lo Imprescindible Y Esto Es Creo Que Es Una Lugana 25 De Celeste Normal Y Corriente Un Celeste Y Este Es El Último Que Vamos A Etiquetar Por Hoy Porque La Verdad Que Ya Se Cansa Una Y Yo Creo Que Hemos Hecho 8 Y Yo Creo Que Ya Está Bien Por Por Hoy Entonces Pues Bueno Pues Os Espero Que El Trabajo Y Ya Tenemos Organizados 8 Y Ya Más O Menos Yo Así Me Voy Organizando Mentalmente Pues Eso Espero Que Os Hay Gustado Que Os Hay Entretenido Os Deseo Que Que Estéis Todos A Salvo Que Estéis Todos Bien Tened Mucho Cuidado Con La Enfermedad Esta Que Tenemos Por Aquí Pululando Os Deseo Una Feliz Semana Os Mando Un Beso Enorme Nos Vemos La Próxima Semana Amigos